Nos encontramos aquí para homenajear a las promociones que hace apenas 75, 50, 25 años partieron en busca de nuevos caminos. Prometieron que volverían a verse. Hoy es ese día. Hoy es tiempo de recuerdos. Hoy es tiempo de recordar. Recordar es vivir, reza el popular Adagio. Los recuerdos siempre nos están invitando a hacer un viaje al pasado. Nos reconectan con lugares, personas y sabores que, por segundos, vuelven a nuestra mente para revivirlos. Poder coleccionar recuerdos es un gran regalo que nos fue dado. Y en cada vuelta al pasado, por un instante, se convierte en presente. Ese ir y venir en el tiempo, finalmente, lo que hace es llenar de felicidad nuestro futuro. Cada uno de ustedes forma parte de la raíz y sentido de la vida de nuestra querida escuela, que hoy abre su antigua puerta de hierro y les dice, bienvenidos, es nuestro deseo que en esta noche tan especial puedan evocar esas épocas vividas, aquella sonrisa, aquel momento feliz, o quizá no tanto, y sean los que impulsen lazos de amistad y de unión entre todos los que transitaron y transitan por estas aulas. De esta manera, nuestra querida escuela sea, como dice la canción, por siempre, un recuerdo alentador. Dos o tres cosas. Primero, los recuerdos. Los primeros recuerdos que por ahí no mencionamos, además de los que están presentes, a Luisa y a Vicente, un recuerdo, un recuerdo a los primeros directores, señor y señora Reubert, de un estirpe de maestros inolvidable. Gracias a nuestras dos maestras, porque de verdad nos dieron mucho. Yo creo que lo malo de mi vida corre por cuenta mía. Y lo bueno, en buena medida, se lo debo a esta escuela y a mis profesores del secundario. Puntualmente, dos o tres cositas. Primero, recuerdo, yo hace muchos años que no estoy acá y a veces algunos dicen que la patria es la infancia. Y de alguna manera creo que es así. Me fui hace muchos años, pero mis raíces siguen estando acá. Mis recuerdos, esta escuela que nos dio tanto, que fue parte de un modelo educativo que con el tiempo se fue agotando, que fue parte de un modelo que nos dio la posibilidad de ser lo más igual posible. Creo que no ha habido en la Argentina nada más importante que la educación pública como elemento igualador. Y creo que el compromiso de los que ya vamos pegando la vuelta por la vida, los chicos que cumplen 25 años, que tienen un recorrido más grande, es tratar de exigir y de luchar por nuestra educación pública. Gracias a todos y que viva la educación pública.